Buenas noches Buenas noches Pero yo realmente he trabajado en un banco Bueno, en cinco sucursales Y lo tuve que dejar por el estrés Yo entraba en el banco Me faltaba el aire, respiraba mal Veía como con puntitos Yo no sé si es que me ponía el panty muy apretado en la cabeza Luego la recortada La recortada Quieras que no te quita mucha movilidad Luego las promociones Me sabía a veces que ibas a atracar Y salía con un juego de tres arterias Pues no te compense Me trincaron Estuve en la cárcel Tiene un abogado muy bueno Un abogado me decía Leonardo lo tuyo va fenomenal He preparado un recurso de 400 folios El juez es mi cuñado Pero si te puedes escapar por tu cuenta No lo dudes Y no he logrado escapar Y estamos aquí en Galicia Y la verdad que para mí es un placer Porque Galicia es un sitio que me apasiona Se come muy bien, tío El caldo gallego Eso tenía que ir por la seguridad social Tanta pastilla y tanta mierda Que dan a la gente Hacen un tazón de caldo gallego Tuvo que es un zombi De esos de The Walking Dead Que van por ahí por el campo Que están con ojo colgando Aquí he hecho una puta Y haces un tazón de caldo gallego Y te acercas a mi no Santiago A la pata coja Es que de verdad Qué cosa maldita Lo que me da cuenta Me he dado cuenta Que lingüísticamente no me adapto bien Me equivoco mucho con el gallego Y eso que yo he nacido al lado Y en el lezo Pero me equivoco Yo traía la coluña En ningún sitio Ponía Follas Novas Dice aquí va a ser Venía del cajero Me voy para allá Me meto Digo Un mucho rotulador Para un puticlú Ya cuando vi la sección infantil Me asustí un poco Dije ¿Qué tienes así de novedad? Me dice Tengo algo de Rosalía Digo lo quiero todo Pero me di cuenta Pero me di cuenta pronto Volvió el libro para regalo Y digo Malo, malo Aquí no tengo que mejorar el gallego Porque si no me llevo estos disgustos Pero estoy contento Y luego también he viajado por todo el mundo No te creas que solo he estado aquí en Galicia Está en muchos sitios He estado ahora mismo hace poco en la India Que es un país que me ha enganchado totalmente Iba para una semana Me tiró tres meses Se ha puesto una vaca en la puerta del hotel Ya me había dios que saliera Allí las calles son como las enfermines Pero en cámara lenta La vaca hace lo que le da la puta gana Ahora, no es como la vaca vuestra No es esta vaca rubia, maja Que está en las laderas Que te avisa de los radares De la Guardia Civil Cuidado por la follada En Cuidado Tampote otro a la vuelta Te trincan La vaca es una vaca Como un basal vacío Es una vaca Que para un chuletón Bueno, bueno Tienes que matar dos Una vaca O es una vaca que le eche Da lo justo Para un cortado Competición Allí Sí ¿Cómo es esto?